Pensaba originalmente hacer un video reacción inmediatamente que saliera la facción mexicana, pero me di cuenta de mis cosas, como se pueden notar, su computadora ya está muriendo, y la segunda, y más importante, es que soy aburrido como una ostra, así que mejor voy a contarle mis impresiones ahora que ya tengo experiencia jugando con esta facción. Bueno, para empezar, el explorador americano, el general, que en este momento tiene tanto estadounidenses, por los mexicanos. ¿Cuál es la orden? Es apenas una variación, una variación que apenas se nota del... Sí. ¿Cuál es la orden? Sí. Explorador normal. La bandera... Constructora. Tiene su utilidad, tiene su utilidad. Aunque es mejor cuando te mandas la carta de hombre de destino, que convierte prácticamente en el Kaino, japonesa que estamos acostumbrados. Mucho más útil, menos opcional. Es algo... O sea, a veces... Hola, leñadora, leñadora. ...que puedas construir fuertes y no centros urbanos, pero... ...bueno... ...una por otra... ¡Atención! ¡Marcha ya! ¡A la batalla! ¡Marcha ya! ¡Marcha ya! ¡Orden! ¡Avancen! ¡A la marcha! ¡Avancen! Habremos de la economía... Definitivamente, en este momento, la carta de alóndiga de granaditas es meta. Es... ¡Marcha ya! Esos dos colonos que te va a dar en los primeros tres minutos, y el triple del corteo de alimento de la hacienda, es un inicio muy sólido que muy pocas otras civilizaciones pueden lograr. Tenemos cartas que te dan... ¡Mande, presidente! ¡Avancen! ...de boteo de algún otro recurso, como oro, madera, o cartas de aldeanos, pero los dos a la vez es una muy buena combinación. La economía... ¡Atención! ¡Avan a la batalla! Es muy sólida, muy sólida, de las mejores del juego, me atrevería a decir. ¡Sí! Esto no quiere decir que te vas a poder olvidar por completo de la gestión, dar unos clics y... ¡Hola! Así es, reñadora, reñadora. Al contrario, un poco como los británicos, para seguir avanzando vas a tener que seguir invirtiendo y seguir expandiendo. Sobre todo porque jugar con México sí consume los recursos que genera. ¿Órdenes? ¡Avancen! ¡A la batalla! Muy bien. ¿Cuál es la orden? ¡Leñadora! ¡Mande, presidente! ¡Avancen! ¡Marcha! ¡Avancen! ¡A la batalla! Pueden ver uno, gracias al pequeño sitio de YouTube, se puede dar el ojo de tener a Checo Pérez corriendo en esa habitación. ¿No es cierto? Esto es mi pinche computadora, que ya está en sus últimas. Bueno, ¿qué le digo pinche? Ya me ha soportado demasiado. En teoría, este juego requiere 8 de RAM. Sí. Y yo tengo 6 apenas. Y creo que se da... Creo que es evidente, pero... ¡Leñadora! Cuando jala, es una muy buena experiencia. ¿Urdenes? ¡Oh, g***! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Marcha ya! ¡Avancen! ¡A la mar! ¡Avancen! ¿Cuál es la orden? ¡Sí! 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 ¿Cuál es la orden? ¡Sí! ¡Hola! ¡Minera! Hay que ser un minero y romper el pico en el hierro. ¡Mande presa a la batalla! ¡Avancen! ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? ¡Casacazador! ¡Casador de tiempo! ¡Sí! ¡Minero! ¿Cuál es la orden? Constructora Sí, leñadora ¿Órdenes? ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡Avanten! ¿Cuál es la orden? Constructora ¡Avanten! ¡Avanten! ¡Suscríbete! ¡Avanten! ¡Están abiertas! Atención A la batalla Presidios mediante Marcha ya La carta de presidios Me parece muy interesante Ya que no formaron Parte tanto de la historia De la república mexicana Sino más de la historia Salvación Historia colonial Así será Esta referencia Creo que es más que suficiente Y da buena utilidad Poder hacer que tu explorador Construya destacamientos Por lo menos a mí me resulta muy útil Hola ¿Sí? Hoy ya estamos llegando con Lo que mentiría siendo Las unidades militares Lo que a todos nos Tenía mala atención El soldado El soldado Como se los había ¿Cuál es la orden? Se los había sugerido en mi revisión anterior ¿Órdenes? ¡A la batmarcha! ¡Avance! ¡Marcha! ¡A la batmarcha! ¡A la batalla! El soldado puede llegar a estar Algo roto Pero 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 Este es el gran pero Hasta la última Hasta la última Delas Sí Edades Lo que hace que esté relativamente equilibrado En el game Sobre todo por su costo de 12 población Atención ¡Marcha ya! ¡Avancen! Saludar Ya Entendido mi co- ¡Sí! ¡A la marcha! ¡Sí! Entendido mi comandante Mande En el nombre del En el nombre del ¡Mamadre! ¡Listo! ¡Sí! ¡A la favor la patria! Hola Así estoy ¿Quién será? ¿Quién busca salvación? ¡Vamos! ¿Quién? ¿A dónde nos dejamos? ¡Vacos! ¡Vacamos! ¡Saquen a los invasores! ¡Por nuestra libertad! ¡Abajo con los opresores! ¿Quién busca salvación? ¿Cuál es la orden? ¡Leñadora! ¿Cuál es la orden? ¡Hola! ¡Sí! ¿Cuál es la orden? ¡Hola! ¿Cuál es la orden? ¡Leñadora! ¡Hola! ¡Leñadora! ¿Cuál es la orden? ¡Leñadora! ¡Sí! 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 ¡Minero! Hola Constructora Sí, constructora Se nos viene, se nos viene encima ¿Cuál es la orden? Sí, leñadora Hola Sí, leñadora Estoy en camino Así será Hola, leñadora Leñadora Bien, hola Que así sea En el nombre del padre Sí Quien busca salvación En el nombre del padre Que así En el nombre del que así sea ¿Cuál es la orden? Así será En el nombre del padre Que así sea Tenemos el insurgente No solo es el insurgente Sí ¿Cómo? Sí Pues para no ponerlo Para no hacerlo Hola Leñadora Para no hacerlo Es la carne de cañón ¿Quién busca salvación? Amén Su ventaja es que es ¿Comandante? Muy barato ¿Cuál es la orden? Hola ¿Sí? Hola Leñadora Sí Leñadora Mande presidente A la batalla Avancen Mande Que as Amén Que en Que as En el nombre Que así sea Que así sea Amén Que as Amén Que as En el nombre del padre Que en el nombre del padre Que así sea ¿Quién busca salvación? Nuestra señora de Guadalupe Nos protege con sus manos milagrosas Órdenes Órdenes A la batalla Sí Sí Hola Leñadora ¿Cuál es la orden? Sí 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 Cazador Constructora Constructora Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, presidente! ¡Hola! ¡Mande! ¡Abajo! ¡Abajo los opresores! ¡Jogis! ¡Idiapos! ¿Cuál es la web? ¡Mande! ¡Sí! ¡Me adora! ¡Listo para... ¡Ataca! ¡Aparto los opresores! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Bandita? ¡Vamos a ver! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Unca! ¡Hijau y Epos! ¡Ilich! ¡Besó! ¡Hola! ¡Así será! ¡Minera! ¿Cuál es la orden? ¡Minero! ¡Sí! ¡Leñadora! ¡Ajá! ¡Mande! ¡Que amén el nombre del Padre! ¡Que así sea! ¡Amén! ¡Se necesitará más que eso para mantenerse ahora! ¡En el nombre del Padre! ¡Mande, presidente! ¡Ordenes! ¡Avanza a la bat... marcha! ¡Avanza a la batalla! ¡Avanza a la batalla! ¡Marcha! ¡Avanza! ¡Sí! ¡Minero! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Sí! ¡Minera! ¡Los ángeles me han regresado a la vida! ¡En el nombre del Padre! ¡Mande, presidente! ¡A la batalla! ¡Vamos a aprovechar y vamos a comprar directamente con ella! ¡Ese error con los... ...3 aldeanos sin comida! ¡Sí me costó caro! Sobre todo si... ...quieres ir... ...paz puertes! ¡Vamos a aprovechar y vamos a comprar directamente con ella! ¿Listo para pelear? ¡Sí! ¡Viva, vida, México! ¡Que me orden voy a lo haré! ¡Voy a... voy a... lo haré! ¡Unca! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cuál es la orden? Ya vimos más o menos cómo se conducen las unidades del cuartel Ahora vamos a ver la segunda fuente de infan... Bueno, de militares para México La cantina ¿Ordenes? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí ¡Hola! ¡Constructora! ¡Constructora! ¡Atención! ¡No! 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 ¿Quién es? ¡El desesperado! ¡No! ¡Atención! ¡Avance! ¡Avance! Manqueas a men en el no que así sea ¿Cuál es la orden? Hola, así será Deñadora Constructora ¿Cuál es mi blanco? El desesperado es como una alternativa pero a la vez Un complemento del soldado Mientras que el soldado tiene los puntos de resistencia Y la habilidad potencial de lanzar granadas El desesperado es como rápido Y ya me di cuenta, cabrón ¡Ah, listo! Sin problema Nunca elige Resorto ¿Qué hace falta? Saquemos la chica ¿Quién busca salvación? ¿Quién busca salvación? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Sarquen abajo con los opresores! ¡Sarquen abajo con los opresores! ¡Sarquen abajo con los opresores! ¡Listo para rebuscar la libertad! ¡Muéranos inusores! ¡Muéranos inusores! ¡Muéranos inusores! ¡Muéranos inusores! ¿Quién busca salvación? ¡Sarquen abajo con los opresores! ¡Sarquen abajo con los opresores! ¡Pasó por nuestra libertad! ¡Sarquen abajo con los opresores! ¡Muéranos en el no que así sea! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Constructora. ¿Cuál es la orden de tu constructora? ¡Valve! ¡Ataca! ¡Sí! ¡Constructora! ¿Cuál es la orden? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! Por otro lado, no estoy en una... ¿Cuál es la orden? ¡Nuestra señora de Guadalupe nos protege con sus manos milagrosas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde nos dirigimos? ¡Vayámonos! ¡Sí! ¡Vayámonos! ¡Sí! ¡Vayámonos! ¡Sí! ¡Vayámonos! ¡Viva México! ¡Sí! ¡Vayámonos! ¡Viva México! ¡Vayámonos! ¡Viva México! ¡Sí! ¡Vayámonos! ¿Cuál es la orden? ¡Listo! ¡Adelante! ¡Estará listísimo! ¡Sí! ¡Qué animados son los corazones de Policinco! ¿Cuál es la orden? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Estará listísimo! ¡A por la gloria! ¡Sí! ¡Adelante! ¿Quién busca salvación? En el nombre del Padre. ¡Listo para la batalla! ¡Estará listísimo! ¡Ataca! ¡Por México! ¡Adelante! ¡Sí! Aquí vemos las pocas ventajas de jugar con Traunani. ¡Sí! ¡Estará listísimo! Si fuera un jugador ahorita me hubiera copado completamente. ¡Sí! ¡Adelante! Mira, aquí tiene más ejército de reserva. No sé cuánto. Pero inclusive usando estos aldeanos me tira el destacamento y se pierde toda esta posición. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Estará listísimo! ¡Adelante! ¡Estará listísimo! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Adelante! 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 ¡Sí! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Ataca por México! ¡Ataca! ¡Por! ¡Ataca! ¡Por México! ¡Ataca! ¡Por la gloria! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estará listísimo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Por la gloria! ¡Por ataca! ¡Sí! ¡Por la gloria! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Estará! ¡Adelante! ¡Estará! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por México! ¡Listo! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Por la gloria! ¡Por! ¡Sí! ¡Hola! ¡Leñadora! ¡Por la gloria! ¡Comandante! ¡Por la gloria! ¡Por México! ¡Listo para la batalla! ¡Ataca! ¡Por la gloria! ¡Ataca! ¡Adelante! ¡Estará! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Atención! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡Oh, he's... ¡Excelente! ¡Ya podemos! ¡Mandé, presidente! ¡Marcha ya! ¿Cuál es la orden? Como les dije, hay que seguir avanzando la economía si no soportas todos los requerimientos de las horas posteriores. ¡Ordenes! ¡Avance a la batalla! ¡Marcha! ¡Avance a la batalla! ¡Marcha ya! ¡Ana la batalla! ¡Marcha ya! ¡Marcha ya! ¡Está conmigo! ¡Marcha ya! ¡Marcha ya! ¡Marcha ya! ¡Marcha ya! 90 de comida y 80 de oro El desesperado cuesta 90 de oro En principio son más recursos de un soldado que un desesperado Pero el desesperado cuesta lo doble de población de un soldado que ya de por supuesto a dos Sí, leñadora Podemos reducir esto con cartas y tal Pero... ¿Tanto como equilibrarlo? Pues sí, está equilibrado de hecho Si me permiten Un bug muy común que me suele suceder ¿Cuál es la orden? Así será, estoy en camino ¿Ya se desboqueó? Sí Minero Minero Sí ¿Cuál es la orden? Así será Estoy en camino Sí, así será Estoy en camino Así será Así será Cazador Sí ¿Cuál es la orden? Cazador 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 Madre Que amen Abasaken a los invasores Por nuestra libertad ¡Suscríbete al canal! ¡En el no que así sea! ¡Por nuestra libertad! ¡En el nombre del padre! ¡Es una bestia! En el cuerpo a cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cuál es la orden? ¡Constructora! ¡Constructora! ¡Adiós! 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 ¡Constructora, estoy ll byada! ¡Constructora! ¡Constructora... ¡Así que tiene el ánimo! ¡Cualquier cosa es! ¡Gracias! 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 ¡ sensation! ¡Vamos a ver! ¿ Una lección? ¿Cuál es la orden? Así será ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? ¿Comandante? ¡Estoy listo! ¡Ándale, vayamos! ¡Adelante! ¡A la carga! ¡Por México! ¿Comandante? ¿Quién busca salvar? ¡Apor! ¡A los pasores! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es la orden? ¡Guñadora! ¡Vamos! ¡Romper totalmente los soldados! ¡Caray! ¡Un K! ¡Vamos! ¡Comandante! ¡Ándale! ¡Vayamos! ¡A la carga! ¡Estoy listo! ¡Ándale! ¡Adelante! ¡Vayamos! ¡Atención! ¡Vamos a reclamar! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Por la patria! ¡A la batalla! ¡Vamos! ¡A la batalla! ¡Sí! ¡A la marcha! ¡Entendido mi comandante! ¡Sí! ¡A la marcha! ¡Entendido mi comandante! Uy, el capitulo de tierra ¡Por México! ¡A la carga! ¡Por la gloria! ¡Por México! ¡A la carga! ¡Por la gloria! ¡Vaya adelante! ¡Vaya! ¡Ándale! ¡Vayamos! ¡Ándale! ¡Vayamos! ¡Órdenes a la batalla! ¡Marcha ya! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Estoy listo! ¡Sí! ¿Cuál es la orden? Estoy en camino. ¿Sí? ¡Sí! ¡Leñadora! ¡Sí! ¡Así será! Estoy en camino. ¡Cazador! ¿Cuál es la orden? ¡Cazador! ¡Listos para disparar! ¡Listos! ¡Así será! ¡Sí! ¡Listos! ¡Así será! ¡Listos! ¡Así será! ¡EPS! ¡Listos para disparar! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es la orden? Estoy en camino. ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy en camino! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién busca salvación? Amén. ¿Cuál es la orden? ¿Comandante? ¡Ándale! ¡Listo! ¡Ataque a la batalla! ¡Estoy listo! ¡Ándale! 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 ¡Listo para la batalla! ¡Están adelante! ¡Avance! ¡Avance! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Avance! ¡Por la patria! ¡Ataca! ¡Por la patria! ¡Ataca! ¡Por la patria! ¡Ataca! ¡Por la patria! ¡Por la pava! ¡A la patria! ¡Avancer! ¡A la patria! ¡Avarcer marcha! ¡A la patria! ¡A la patria! ¡A la patria ya! Comandante, ¿sí? Entendido mi comandante. Hola, en el nombre, que así sea, en el nombre del Padre, que así, en el nombre, que así sea, amén, en el nombre del Padre, amén. ¿Cuál es la orden? Sí, sí. Leñadora. Cazador. Cazador. ¿Mande? Sí. ¡Viva México! ¡Vayámonos! ¡Viva México! ¿Comandante? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Por México! ¡Adelante! ¡Por la gloria! ¡Por México! ¡Adelante! ¡Vayamos! ¡Adelante! ¿Cuál es la orden? Así será Leñador, estoy en camino ¡Sí! Sí ¿Qué tiene listos? ¡Sí! ¡Así! ¡Así se sé! ¿Cuál es el puente? ¡Así será! ¡Sí! ¡Listos! Algún tiempo antes de la guerra contra Estados Unidos, México tuvo un barco de vapor Esto inclusive antes de que Estados Unidos adquiriera esta tecnología Así será El primer puente abajo de este puente a dominar Lo inventó Para ellos, Robert Fulton Usando motores de Producidos en la propia fábrica del control ¿Cuáles son los blancos? ¡Sí! ¡Así se! ¡Así se! ¡Listos! ¡Así se! ¿Cuál es la orden? ¡Leñadora! ¡Ah! ¡Listos! ¡Listos! ¡Así se! ¡A ver! ¡Listos! 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 ¡Leñadora! Sobre todo en el contexto de los grandes barcas de corazón ¡Hola! ¡Listos! 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 Entonces México, que en ese entonces estaba en guerra tanto contra el Yucatán separatista ¿Cuál es la urbe? Como contra el antiguo Adquirió este buque de vapor Pero la... Desafortunada situación económica lo obligó a venderlo a España ¡Listos para disparar! ¡Sí! ¡Sí! Así sí, estoy en camino ¡Hola! ¡Así será! ¡Leñadora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy en camino! Para evitar perderme... ...a un buque de vapor ¡Sí! Ven, mi supuestamente acorazado El problema de la acorazada aquí en el hecho de Half-Life 3 Es que no es un acorazado Es un jefe con mucha vida Sí Pero que se les olvida ¿Cuál es la orden? ¡Hola! Que en ese entonces no hay una mecánica de armadura ¡Sí! ¿Cuál es la orden? ¡Hola! ¿Cuál es la orden? En la vida real, los acorazados fluyeles como este que se supone que representan... ¡Listos para disparar! El CSC Virginia Sí ¿Cuál es la orden? ¡Hola! En su momento eran tan poderosos que en la batalla... ¿Cuál es la orden? ...se permitió decidir a expolonazos Porque no había artillería capaz de dañarlos... Sí Estoy en camino Así será Sí Leñador Por su armadura No por otra cosa Simplemente estaba muy tocha su armadura Constructor Aquí pensar Count monitor Primera ... E... Lo del ... L therapy Cácer El ¡Gracias! 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 ¡Listos para tristos! Pero sufre de la misma manera... Sí. ¡Hola! ¿Cuál es la orden? ...cualquier otra unidad normal. ¡Hola! ¿Cuál es la orden? Sí. ¡Hola! Y como les digo, aquí en HF3 hay dinámica de... ...hay mecánica de armadura... ...tanto... ¡Hola! ...para ataques a distancia como para ataques cuerpo a cuerpo. ¿Cuál es la orden? Inclusive... ¡Hola! ¿Tengo entendido que hay armadura de asedio? Es decir, con trafillería y daño de asedio. ¡Constructora! ¡Yo con trafico! Y es cuando lo hagamos en ningún lugar... ...que sería la ordenidad verdaderamente urgente este buque. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la orden? Hola, leñadora Me sorpreña, bueno, es que es una idea No tiene conciencia de que puede irme a petar Este puesto policial Es lo que me está faltando mucho ahorita ¿Cuál es la orden? Estoy en camino ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Probablemente los tenemos, se pueden pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Hola! ¡Constructora! ¡Gracias, cariño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es la orden? ¡Constructora! ¡Constructora! ¡Sí! ¿Cuál es la orden? ¡Así será! Minero, minero ¡Gracias! 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 ¿Qué es la historia? 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 Pues sí, históricamente correctas para el periodo. A veces muestras de valentía era cruzar campos de zarzales y aguas. A patas de lona. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? No es buena contra caballería. Pero sí con infantería pesada. Ni... A ver, aquí está. Infantería pesada. Y caballería ligera. Todo lo demás tiene debuffos. Doscientos cuarenta de diez. Y está algo tocha. Pero sí con infantería. ¡Jányos, es oído! ¡Jányos, es oído! ¡Vamos allá! ¡Los, es oído! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Es una mezcla rara entre granadero e infantil y oligera Nada más lo voy a hacer por los loles Porque como tenemos aquí el soldado Aquí ya está todo lo que le puedes pedir Su habilidad de granadas ¿Cuál es la orden? Constructora Te va a salir menos costosa que el equivalente ¿A quién? ¿Le vas a pagar? ¿Y yo qué saco? ¿Y yo qué saco? ¿Qué hace falta? ¿Le vas a pagar? Vayamos El que sí no puedo dejar pasar es el desesperado Lo dicho cuesta prácticamente lo mismo que un soldado Pero tiene otras aplicaciones Sobre todo la velocidad de disparo PARTICIPANDO ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Qué güey cito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se caiga! ¡Vale, ya! ¡Sí! ¡A la marcha! ¡Listo! ¡Por la patria! ¡Ataca! ¡A la batalla! ¡Entendido! ¡Sí! ¡Entendido, mi comandante! ¡Entendido! ¡Sí! ¡Entendido, mi comandante! ¡A la marcha! ¡No! ¿A dónde nos dirigimos? ¡Sí! ¡Viva México! ¡Sí! 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 ¡Así será! ¡No! 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 ¿¡Qué tenemos?! ¡Así será! ¿ electricianos en esta casa? ¡Ay! ¡Viva México! ¡Gol! ¡Aguan! ¡Sí! ¡Constructora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Estoy en camino! ¡Sí! ¡Así será! ¡Miner! ¡Miner! ¡Sí! ¡Comandante! ¡Así será! ¡Listos! ¡Así será! ¡Listos! ¡Así stis! ¡Listos! ¡Sí! ¿Cuál es mi plato? Y en busca saqueas, abajo con los opresores. ¡Amén! Y en busca saqueas, abajo con los opresores. ¡Sac! Abajo con los opresores. ¿Cuáles son mis plato? ¡Así será! ¡Listos! ¡Así será! ¡Listos! 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 ¡Comandante! ¡Sí! ¡Así! ¡Sí! ¡Así visto! ¡Sí! ¡Así visto! ¡Así visto! ¿Malde? ¡Saten a los los opresores! ¡Por nuestra libertad! ¡Abajo con los opresores! ¡Saten a los invasores! ¡Hola! ¡Leñadora! ¡Listos para el... así será! ¿Cuáles son mis blancos? ¿Cuáles son mis blancos? ¡Tío! ¡Bien! ¡Abajo con los opresores! ¡Por nuestra libertad! ¡Comandante! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Así visto! ¡Hola! ¡Saten a los los opresores! ¡Saten a los los opresores! ¡Abajo! ¡Saten a los invasores! ¿Cuáles son mis blancos? ¿Quién busca salvación? ¿Qué tenemos que destruir? ¡Sí! ¿Cuáles son mis blancos? ¡Así será! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por nuestra libertad! ¡Saten a los invasores! ¡Por nuestra libertad! ¡No! ¡O con los opresores! ¿Cuál es su plan? ¡Ándale! ¡Por la gloria! ¡Por Borda a la cadena! y una facción muy buena muy entretenida de jugar sólido en el gameplay históricamente por lo menos apegada valió cada centavo que pagué por esta expansión soy el Teniente Tormenta y esperando que hayan disfrutado de mi gameplay a pesar de todas sus limitaciones les recuerdo que la verdad siempre es más sutil no 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 no